No quiero destruir la infancia de nadie o la ilusión de la infancia, pero de repente los alimentos que uno comía de chamaco, digo, por más que tus papás te querían nutrir, pues había ciertas cosas que de repente pues descubres que no eran nada saludables, ¿no? Digo, obviamente, pues las verduritas, las frutitas, pero dentro de eso hay algo que es muy común y sigue siendo muy común, que son los cereales, ¿no? Los cereales, sí. Los famosos cereales. ¿Qué onda, Marta? ¿Cómo estás? Marta Garibaldi, saludos. Qué bueno verte por aquí, Marta. ¿Verdad? Miren, los cereales, según ha dicho la Procuraduría General del Consumidor, y vaya hasta que se atreven a decir esto, me parece muy importante, ha declarado que qué cereales son los más dañinos para los niños. Ojo, los más dañinos, obviamente significa que, pues, bueno, todos son dañinos, un exceso de azúcar, ¿no? Sí, bueno, aquí no vienen en lo que te pasé, pero yo leí que, por ejemplo, una porción de uno de estos cereales, aproximadamente, que una porción, pues, son 30 gramos, es mucho más de lo que un niño se sirve en un plato. 30 gramos, es una cosa de nada, sí. Ajá, eran como de 4 a 6 cucharadas de azúcar. Guau, pues, o sea, échale cuántas veces se sirve un niño, sobre todo un niño golosón, más los azúcares que se meta todo el día, ¿no? O sea. Lo hay, bueno, a mí me ha tocado niños que aparte le echan azúcar. Ah, claro, sí, será muy común, ¿no? Este, que te echabas los azucaritas y siempre había alguien que le echaba aparte azúcar. O que le eche chocolate. Para que se endulce, o le echaba chocomil, o cosas de ese tipo. Bueno, los tres, los tres cereales más dañinos, pero ojo, todos son dañinos, es, bueno, pues, digo, bueno, si te comes un cerealito de avena pura, por ejemplo, una avenita con cocoa, ¿no? Este, pues, digo, amaranto, etcétera. Está muy bien. El problema es que este tipo de cereales son ultraprocesados y con exceso de azúcar. Y según la lista que ha dado la Profeco, los más dañinos son las azucaritas, las Choco Crispies y los Fruity Loops, ¿no? Que son, yo creo, que los tres más populares, ¿no? Ahora, digo, vamos a hacer, este, pues, bueno, la respuesta de la verdad. Pónganme en los comentarios qué cereal, ¿no? Si es que comen o comieron algún día, ¿cuál era su cereal favorito? Yo les digo, para mí, cuando era niño, de esos tres, el que más me gustaba era el azucaritas. A mí el Choco Crispies. El Choco Crispies. El Choco Crispies, sí, claro. Y cuando fue, yo me acuerdo perfecto cuando fue el TLC, cuando fue la firma, llegaron aquí a Monterrey, bueno, Pepe sí le tocó porque él vivía en frontera, pero aquí en Monterrey no había más que cereales mexicanos. Es que, es verdad, o sea, tú estabas en Monterrey y ya para acá era puro cereal mexicano. Mexicano, sí. Que no estaba tan mal. Bueno. No, bueno, sí, no tenía nada de azúcar, a mí no me gustaban porque no tenían, o sea, no eran dulces. Pero cuando llegó el TLC, me acuerdo que ibas al área de cereales y había cereales con malvaviscos. Y así que, guau. Sí, azúcar con azúcar, así, así era la onda. Bueno, puede causar, entre otras cosas, resistencia a la insulina, presión alta, sobrepeso, obesidad. Y lo lamentable de esta situación es que el sobrepeso en la infancia es sobrepeso en la adultez. En la mayoría de los casos, pues ahí le andamos, y me incluyo, batallando para ir bajando de peso, precisamente porque ya traes un cuerpo predestinado, digamos, bueno, predestinado, ¿no? Pero sí como que lo vas preparando para que toda su vida, pues, tenga problemas de obesidad, incluso hasta de diabetes, ¿no? Diabetes, ¿no? Y, bueno, aparte de esto, aparte de los azúcares traen colorantes y quién sabe qué tantas cosas más. Que, bueno, mejor ni les cuento. La verdad es que yo creo que a esta altura este tipo de productos no deberían de estar ahí, ¿no? Deberían de buscar, pues, regresar a los cereales, este, pues, más nutritivos, los cereales de verdad. Y, bueno, pues, este, digo, no sé si algún día esto vaya a suceder, pero mientras, al menos que la Procuraduría esté llamando la atención a esto, y ojalá que esto impregne en la educación, en la misma familia, en las casas, etcétera, porque sigue siendo un problema enorme donde todos los años mueren miles y miles de personas por las enfermedades relacionadas al sobrepeso. Bueno, una situación tremenda para el país, un país que está con récord de sobrepeso infantil, ¿no? Un tema por ahí tremendo. Número uno, ¿no? Según yo, número uno, número dos. Siempre andamos ahí. Sí, entre peleándonos con Estados Unidos. Entre Estados Unidos y México. Bueno, vamos a ver qué está pasando en Bolivia, porque se están calentando las cosas que, bueno, que para qué les cuento.